Los seres vivos en la Tierra estamos conectados por nuestra historia evolutiva. En otras palabras, somos descendientes de ancestros en común. Una de las mejores evidencias de esto es la interacción que pueden tener los genes de especies que a simple vista parecen completamente diferentes. Veamos un caso. En 1915, Mildred Hodge estudió la genética de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster y encontró una mutación en un gen que ella denominó con el nombre sin ojos porque reducía o eliminaba los ojos de las moscas. Sabiendo esto, podemos entender que la forma normal de ese gen denominado sin ojos, es decir, la forma sin mutación, debe ser necesaria para el desarrollo normal de los ojos en las moscas. Años más tarde, se encontraron mutaciones similares en genes de ratones y de humanos y finalmente se descubrió que las secuencias de ADN de estos mamíferos eran similares a las del gen de la mosca. Es decir, los humanos, ratones y moscas compartían estos genes para el desarrollo de los ojos. En 1995, George Halder y sus colegas informaron de un experimento notable. Al insertar una copia extra de la forma normal del gen sin ojos en las larvas de la mosca Drosophila, indujeron el desarrollo de ojos extra en miniatura, casi perfectos, en las alas, patas y otras partes del cuerpo de la mosca adulta. Es decir, introduciendo una copia de ese gen que se dedujo que servía para el desarrollo de los ojos, pudieron crearle ojos extra a las moscas. Pero lo más sorprendente es que los investigadores obtuvieron exactamente el mismo efecto cuando insertaron la versión del gen de los ratones. El gen de ratón también hizo que las moscas desarrollaran ojos, pero no ojos de ratón, sino ojos de mosca casi perfectos. Más tarde se obtuvo el mismo resultado, pero esta vez usando la versión del gen humano. Este experimento muestra que a pesar de que los ojos de insectos y de vertebrados son radicalmente diferentes y son producidos por diferentes conjuntos de genes, el sistema que activa estos genes es muy similar, tanto en insectos como en vertebrados. Y con esto tenemos un rápido ejemplo de cómo el proceso evolutivo en la vida en la Tierra tiene poderosas similitudes y genes que nos conectan con todas las demás especies.